Como cooperativa de ahorro y crédito, señor de Girón, obviamente con Universidad Católica de Cuenca, se está llevando la Feria de la Salud, que lo hemos denominado, evento que se va a desarrollar este domingo 4 de diciembre en las instalaciones de la cooperativa. Queremos invitar a toda la población del Cantón Girón que aprovechemos, la verdad son temas odontológicos, temas de medicina general y enfermería. Entonces, nuestro afán es invitar a toda la población gironense que nos acompañen y que aprovechemos de esta feria que se va a dar este día domingo. Entonces, creo que es importante que aprovechemos este espacio y más bien les esperamos en las instalaciones de la cooperativa de ahorro y crédito, señor de Girón, el día domingo, a partir de las 9 de la mañana hasta mediodía. Está abierto a la comunidad en general. Más bien queremos que toda la población aprovechemos, eso le digo, aprovechemos de los conocimientos de los profesionales de la salud que están en vinculación con la Universidad Católica de Cuenca y podamos hacer uso de estos servicios de este día domingo. Lo hemos programado el día domingo porque sabemos que es el día en donde tenemos mayor cantidad de gente dentro del Cantón Girón y más que todo para que tenga oportunidad también la población de nuestras comunidades. Sin embargo, si la Universidad ve que ese día hay una acogida bastante fuerte, obviamente será un petitorio de parte nuestra mismo programar para otros días. Son estudiantes de los últimos años, obviamente, guiados con los profesionales, ya con sus maestros en este campo. Entonces, más bien es una responsabilidad tanto de la cooperativa como de la universidad y no tiene costo alguno.